El siguiente es una serie de videos que la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas a través del Centro Estatal de Lenguas Artes Literaturas Indígenas da a conocer al público en general acerca de la diversidad lingüística y cultural de Chiapas. Chiapas se caracteriza por su diversidad en flora y fauna. Muchas especies tienen sus nichos ecológicos en esta geografía. La biodiversidad que acompaña y se acompaña de la diversidad lingüística pues cada lengua significa tiempo y espacio geográfico, historias vividas, modos de sentir, pensar y de ser, por tanto, en Chiapas. Además del español, se reconocen 12 lenguas originales. Diversidad lingüística marco curino. El capítulo cuarto de Los Pueblos Indígenas Artículo Séptimo de la Constitución Política del Estado de Chiapas, siglo XXI, reconoce que Chiapas tiene una población pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Asimismo destaca la presencia de 12 lenguas que permanecen adivinadas a dos grandes familias lingüísticas. Dos son las familias lingüísticas que aglutinan las 12 lenguas. La primera de ellas, la familia lingüística maya, y la segunda, la mijesoqueana. Familia lingüística maya. Sentada. Bacilco. Tocil. Bacilco. Chol. Lakyan. Tojolabada. Tojolabada. Mam. Takiolmama. Kankobada. Kankobada. Chu. Kotí. Hakateko. Koptí. Kachikele. Kachikele. Mocho. Katok. Lakandón. Hachitán. Familia. Mijesoke. Soke. Odensan. Reconocer las autodiluminaciones es una expresión de respeto hacia los hablantes, porque en ella también se definen. SONIC er anes. Mijesent sidelán. Ha ha, ha, ha. Ha ha, ha ha. Ha ha, ha. Ha ha. Mijes перемestいます. K praying to the white souls of Abraham soll Damit